La reciente actualización 1.20.70.20 de Bedrock nos trajo un montón de contenido que puedes disfrutar en su respectiva review. Pero como es de costumbre, esas actualizaciones beta siempre nos traen contenido secreto, y es por eso que en este video veremos las nuevas interfaces de cómo jugar, y por si no fuera poco, una gran actualización en los controles de Minecraft Bedrock de celular. Para ello iremos a ver rápidamente los mensajes del señor Emoki Stack, parece que los están activando. Veo que algunas personas tienen ventanas emergentes en la esquina superior derecha ahora, en Minecraft, imagen del jugador Haraohong. Y en la imagen que nos adjunta podremos ver a ese jugador con esta nueva ventana que le dice cómo desplazarse en Minecraft, agregando el muñequito de Alex, algunas teclas que se usan usualmente para moverte en Minecraft que son la WACD, y aquí un pequeño texto que le dice cómo moverse, usando la W, la Q, la S y la D. Me pregunto por qué dice Q si debería de decir ahí la A. La imagen de Alex moviéndose con las teclas WACD fue algo que se encontró hace bastante tiempo, y hasta inclusive la recopilamos en un video hablando sobre las características de la 1.21. Como ven hay muchos diseños que se nos van a mostrar conforme vayamos avanzando en nuestra aventura para hablarnos sobre lo más básico de Minecraft, y lo van a hacer mediante esta notificación que se parece bastante a la que obtenemos cada vez que desbloqueamos algo en el libro de recetas. Así que vamos a probar un poco de suerte, vamos a ver si soy bendecido por Notch. Por ello me voy a crear un mundo en supervivencia y hasta me quité la textura que me quita las palabras de beta, solo para ver si soy aceptado con esa nueva notificación que se le ha activado a varios jugadores. Ya estoy dentro de mi mundo minicraftiano, y no me aparece la notificación, parece ser que Notch no me escogió para esta tarea. Pero no podemos negar que esa notificación de cómo jugar se va a ir activando para muchos jugadores conforme vaya pasando el tiempo. Más o menos sucede algo similar cuando sale una nueva interfaz de Minecraft, a algunos se les activa, a otros no. En este caso parece ser que llegó a una cantidad reducida de jugadores la nueva notificación. Ahora pasando con la actualización de la interfaz de Bedrock, tenemos este mensaje de noticias de Minecraft. Los controles táctiles más antiguos de Minecraft, las de Pocket Edition, han sido renombrados con una nueva apariencia de diseño de la última versión Bedrock Preview 1.20.70. En la imagen que nos adjunta podremos ver el nuevo diseño que tienen estos correspondientes botones, los de moverse y los de saltar. Si comparamos el antes y el después de los botones de moverse, debo de decir que estos tienen un poco más de profundidad y se ven más modernos. Es más, hasta les podría decir que combinan bastante con los nuevos botones de emotes, de mensaje y también el de entrar a configuraciones. Recuerden que estos botones fueron cambiados hace bastante tiempo y era de esperarse que también los botones de moverse y de saltar fueran cambiando con el tiempo. Que si te puede gustar, que si no te puede gustar, esto ya depende bastante de tus gustos. Pero si nos podemos dar cuenta de un gran cambio en dos botones específicamente. El botón que se encuentra en medio de las flechas y el botón de saltar. Porque si no lo recuerdan, anteriormente era como una especie de círculo o una especie de cuadrado dentro de otro cuadrado. Literalmente no tenía forma ese botón. Ahora mismo nos encontramos en la versión de celular de Minecraft. Voy a traer a mi espíritu chocarrero a mi versión de Windows. Hola espíritu chocarrero, que sorpresa que haya aparecido por aquí directamente. Hasta mi lobo está un poco impresionado. Bueno, sea como sea, vamos a probar si ahora mismo están activados en mi versión esos nuevos controladores. Y algo que les quiero mencionar es de que esto yo ya lo había hecho con anterioridad. Por eso mi espíritu chocarrero apareció por aquí. Pero la primera vez que había entrado aquí, digamos que me había aparecido una pequeña notificación que me decía que pulsara una pequeña tecla. Para poder moverme con el joystick. Esa notificación tenía a Alex moviéndose y se veía muy brutal y muy chulo. Parece ser que... Ah, miren, aquí está. Muévete con el joystick. Y el Alex caminando. Hasta que yo no presione el joystick, esta notificación no se va a quitar. Parece ser que estos pequeños GIF animados van a estar en todos los controladores de Minecraft. O sea, en los controles divididos. En los controles normales. En los controles que estoy usando ahora mismo. Solo para que se chequen que Minecraft está poniendo mucha atención a los nuevos jugadores. Aunque es bastante obvio que te vas a mover con joystick, ¿no? Yo supongo totalmente. Pero no podemos negar que ese pequeño GIF animado se ve muy bien. Y ahora que se supone. Yo lo presiono o me puedo mover. Puedo mover mi cabecita. Puedo estar así. Si se pregunta por qué está así la cámara. Es por el modo cámara que estoy usando ahora mismo. Mmm. Se ve bastante bien. Si yo procedo a cambiar de controles seguramente se va a quitar la notificación. Pero tal vez se active otra de ellas. Así que me voy a ir a ajustes. Me voy a ir a tocar. Era en tocar, no. Era en... Si era en tocar. Cambiar modo de sujeción de controles. Y me voy a poner los controles normales de Minecraft. Que aquí en su GIF animado tiene los viejos controles. Así que lo voy a seleccionar. Y efectivamente han cambiado totalmente la textura de los controles. Ahora como les había dicho hace un momento. Combinan totalmente con el botón de emotes, ajustes y el de chat. Y qué onda Minecraft. Aquí tú no me vas a ofrecer una pequeña notificación que me diga cómo moverme. No me vas a decir cómo moverme con estos controladores. Por favor Minecraft. No me estoy moviendo muchachos. Llevo aquí como dos minutos sin moverme. Para ver si Minecraft me activa la nueva notificación. Pero parece ser que se activa con los nuevos controladores táctiles. Si me pongo otros controles no se activará. No creo que no. Porque la otra vez lo había tratado de hacer. Y no sucedió nada muchachos. Se quedó totalmente así. Pero sí. Esta es la nueva textura que tienen los controles. Hasta de lo que me estoy dando cuenta. Es que las flechitas en diagonal. También cambiaron su textura. Como pueden ver. Ahora mismo son texturas totalmente actualizadas. Iguales que los controles. Debo de decir que estas texturas hacen que Minecraft luzca muy actualizada a mi parecer. Que luzca que estamos jugando una actualización nueva de Minecraft. Y que no se haya quedado estancada en los viejos controladores táctiles. Me gusta bastante. Y este botón. Ah, también nos podemos agachar con este. Creo que anteriormente también se podía agachar con ese. Pero no lo recuerdo muy bien. Creo que sí. Porque este era el botón de agachar. Uy, hace mucho tiempo que no juego Minecraft de celular muchachos. Hace como 3 años. ¿Abrir exactamente qué? Si no hay nada aquí. Minecraft está tan bugueado en la versión de celular. Me está dando una opción para abrir. Pero, ¿abrir qué? Dime que abrir. Y ahora viendo lo mejor. Este botón en el cual tenemos la flecha de abajo. Creo que me gusta bastante. Porque te da esa pequeña idea de que es para agacharte. O es para hacer una acción que te va a llevar hacia abajo. Así que está muy bien diseñado. Y el botón de saltar. Pues también tiene ese pequeño toque de los nuevos controladores táctiles. Si me pongo a volar, cambio la textura. Y ahora tenemos esta pequeña textura en la cual vemos la flecha hacia arriba y la flecha hacia abajo. La cual son de los nuevos controladores táctiles. Y ya no podemos usar el centro en donde se encuentran todas las flechas para descender. Recuerdo perfectamente que creo que también podrías usar esos botones para poder descender. Aunque no me hagan mucho caso. Como les dije, hace mucho que jugué las versiones de celular de Minecraft. Si yo me subo a un caballo, tendré las nuevas teclas. El señor caballo me ha robado, señor cámara. Búsqueme. Oh, me apareció esta nueva notificación. Toca y mantén para romper bloques. Wow, y está animada. O sea, era de esperarse porque había muchas variaciones de esta notificación. En donde podíamos ver poco a poco cómo se rompía un bloque. Y era porque era un GIF animado de la notificación. Wow, qué chulada. Estamos descubriendo las nuevas notificaciones de Minecraft en directo, muchachos. Y creo que nadie en el mundo Minecraft ya no lo ha hecho. Se ve sumamente genial la notificación. Hasta no quisiera moverme solo para visualizarla más. Porque sí está chula. Se ve genial como el Alex está rompiendo el bloque. Y como hay un dedo que te dice cómo romper un bloque. Toca y mantén pulsado para romper un bloque. Se ha ido la notificación. Toca desmontar para desmontarte. Pero no hay una tecla de desmontar. Es más, hasta podemos ver ahora mismo que al montarte dentro de un bloque. Mira, me apareció otra notificación. Toca para colocar un bloque. Esa notificación se ve muy chula también. Pero como iba diciendo, ahora mismo estoy montado sobre el caballo. Y digamos que el botón para agacharse se ha convertido en el botón que tenemos con los nuevos controles táctiles. En donde tenemos a un caballito con una flecha hacia arriba. Que se supone que te dice que con eso te desmontas. El GIF de Alex poniendo el bloque se ve muy bien. Hasta le puse más atención que al botón que les acabo de mencionar. Y la pregunta que me hago ahora mismo. ¿Realmente los jugadores de Minecraft necesitaban estas notificaciones para saber cómo moverse o cómo jugar o cómo inclusive romper un bloque? La verdad no lo tengo muy claro. Pero supongo que hay muchas personas que simplemente entran por primera vez a este juego sin ver un gameplay. O sin haber experimentado la aventura de un youtuber o algo de ese estilo. Y creo que ya no hay mucho más que podemos mencionar en este video. Hemos explorado los nuevos controladores táctiles. Que nos llevaron a las nuevas notificaciones que han sido agregadas para los nuevos jugadores. Simplemente sublime lo que hemos estado viendo en este video. Aunque espero que próximamente también se vayan a activar las de la versión de computadora. Porque ahí nos falta ver la WACD. Y también cómo saltar. Porque yo no sé cómo saltar muchachos. Llevo jugando 4, 5, 6 años Minecraft. Y nunca aprendí a cómo saltar. Ojalá Minecraft nos agregue esa notificación pronto. Déjame saber en la caja de comentarios qué es lo que te ha parecido toda esta implementación de la 1.20.70. No podemos negar que Minecraft está entrando en una nueva era. En donde hará más accesible su juego. Mucho más accesible diría. Toca y mantén para romper bloques. Nuevamente me apareció la notificación. Pero ahora es un solo bloque y no son dos bloques. Aún así se sigue viendo sublime la notificación animada de Minecraft. Y esto sería todo de mi parte. Recuerda que si quieres un poco de platica conmigo. Tienes todas mis redes sociales en la descripción. Oh la la. Tengo la versión preliminar de técnica diferido en mi celular. Y ya se me trabó. No la debí de haber activado. A ver si no se me va la grabación. Uy esto se ve muy extraño. No me gusta demasiado. Minecraft por qué se volvió tan pixeleado. O tan raro. Es todo de mi parte. Mi nombre es LaVoxy. Y nos vemos en el próximo video.